bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma hoy 4 de abril de 2024 ghost publicó un breve trailer de lo que será su película la banda ha estado trabajando en este proyecto desde el año pasado en este adelanto de 30 segundos vemos a papa emeritus 4 dando vueltas en lo que parece el final de un espectáculo también nos muestran una breve imagen de sister esto es un guiño a la película el exorcista de 1973 donde la madre del padre damien carras aparece en la entrada del metro como sabemos los conciertos grabados en el kia forum el año pasado formarán parte de este film pero con algo más nos enteramos que luego de los shows la banda grabó unas escenas extras en el kia con los bailarines que formaron parte del show es claro que la película de ghost tendrá elementos del concierto más el desarrollo de la historia ficticia de la banda hace algunos años tobias había mencionado que la banda era muy joven como para hacer una película biográfica aún falta conocer el destino que tendrá papa emeritus 4 así que todo nos da a entender que la película nos mostrará un avance significativo en el lore de ghost quédate pendiente aquí en el canal para novedades sígueme también en instagram para actualizaciones de último momento que ya está minutes este tipo 2 se están viendo en el canal para cerrarlo i este tipo 2 aquí está he muchís Gracias.